Comunidad UPN Ya vienen los foros hacia el Congreso Nacional Universitario 2019. Transitemos en conjunto a una nueva fase del proyecto educativo por la transformación de nuestra universidad. Involúcrate y participa en la discusión de las políticas educativas, los aspectos jurídicos, así como de los retos y escenarios para la formación y actualización de los profesionales de la educación. La cita es en Auditorio Lauro Aguirre, los días 24, 25 y 26 de septiembre. Los horarios y el programa completo los puedes consultar en congreso.upnvirtual.edu.mx. ¡Te esperamos! Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.